Richard Arce está en la línea con nosotros, ex congresista a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por estar esta mañana con nosotros. Richard, uno intenta no perder la paciencia, pero escuchar a Kelly Portalatino tratando de defender lo indefendible es de verdad asfixiante en medio de una situación de crisis, en medio de diligencias y en medio de cosas que complican mucho más la situación del presidente de la República, Pedro Castillo. Buenos días. Buenos días, Claudia. Buenos días, Eli. Realmente es sorprendente ver cómo los atláteres del gobierno tratan de defender lo indefendible, ¿no? Y fíjate, es bastante curioso porque en una época había un sector también de políticos que defendían al gobierno de Alberto Fujimori y trataban de negar la realidad. Y recuerdo muy bien, porque era muchacho, era universitario y veía con mucho estupor y con indignación cómo querían tapar el sol con un dedo, ¿no? Y recuerdo que salíamos a las calles a protestar frente a esa afrenta de querer tapar el sol con un dedo. Lo más lamentable, Claudia, es que los que estábamos en ese sector el día de hoy, cuando vemos que la corrupción también se ha metido en la izquierda, ahora somos cómplices, ¿no? O sea, la indignación se ha vuelto selectiva. Si es el adversario, ahí sí salimos con todo, a tirar con piedra, si es posible. Disculpa, en sentido figurado, ¿no? Pero cuando se trata de nuestros allegados, ahí es persecución política. Creo que esa es una primera gran reflexión y esto viene a colación del mensaje de la nación. Un mensaje a la nación donde el presidente no hace ningún argumento para poder explicar al país por qué su hija cuñada está involucrada en actos de corrupción, siquiera para explicar dónde se encuentra su hija. No para decir el paradero, sino para tal vez argumentar algún tipo de ejercicio, de explicación sobre la situación que viene aconteciendo. Porque ver entrar a la fiscalía, a la policía, palacio de gobierno, parecería a las páginas policiales cuando se hacen redadas a microcomercializadores de droga, a delincuentes de poca monta, ¿no? No, pero ese es palacio de gobierno. Y además él lo ha definido, Richard, como un show mediático, como un allanamiento ilegal. Entonces, tampoco, digamos, nos puede explicar bien qué ha ocurrido. Se defiende de lo indefendible, como dice Claudia, ante las evidencias. Lo cierto es que el círculo se empieza a cerrar y que hay personas que ya están detenidas y que podrían complicar aún más la situación legal del presidente. Pero en términos del Congreso, esta nueva indagación, esta hipótesis fiscal, ¿podría hacer que los parlamentarios tomen acción y definitivamente se inclinen por una eventual vacancia? Eli, con la misma transparencia quisiera expresarte también mi decepción y mi indignación con el actuar del Congreso de la República. Porque si hemos llegado a este nivel y a esta circunstancia, responsabilidad estricta de un Congreso. De un Congreso cómplice que no solamente avaló las acciones y las ignominias que ha cometido Pedro Castillo, sino que a la par, inclusive, ahí tienen a los niños. Y no son cuatro ni seis. Según Pacheco, estamos hablando de 14 o muchos más niños que se prestaban al juego del gobierno. De la misma manera, los congresistas topos, los que supuestamente pertenecen a una determinada bancada son oposición y a la hora de la verdad votan en otros sitios. Entonces, en ese entender, no me genera ninguna expectativa el Congreso de la República. El solo hecho que haya un violador en el Congreso de la República y no se haya actuado, realmente es la mejor muestra de qué nivel de decadencia estamos pasando como país. Entonces, tenemos a un Ejecutivo que se cae a pedazos y tenemos un Congreso que avala y es cómplice. Sí, yo quiero ver este organigrama. A ver si lo colocamos en grande, por favor, porque esto es lo que la tesis fiscal ha ido armando. Esta presunta organización criminal que tendría como cabecilla al presidente Pedro Castillo, como jefe. Como lugares tenientes, como operadores, al alcalde detenido el día de ayer, José Medina. Y aquí me quiero detener. Geiner Alvarado. Hasta hace unos días, ministro de Vivienda, hoy ministro de Transportes y Comunicaciones. El nuevo Silva para muchos, ¿verdad? Ratificado hace unos días. Aquí están los hermanos Espino, como testaferros, y se incluye a la cuñada del presidente. Esa sería la estructura. Y también indicar, Claudia, que la declaración de Bruno Pacheco indica que el alcalde de Anguía, José Medina, sería el cajero prácticamente del presidente de la República. Así es. Acusación bastante grave. Ahora, me quiero detener aquí, Richard, en general Alvarado, porque es un personaje bastante conocido en los últimos meses por nosotros. Tiene tres investigaciones abiertas y se le premió hace unos días con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sí, fíjate, en el caso de Geiner Alvarado, recuerda bien que desde que asumió Pedro Castillo ha sido ministro de Vivienda. Sí. Entonces, se ha ido ratificando gabinete tras gabinete. Se entiende que es de los incondicional, ¿no? Porque recordemos bien la frase de Mirta Vásquez y del propio Abugatás, que supuestamente le ofrecieron el premierato. Y le dijeron que no podían tocar a Silva. Habría que preguntarle si también hablaron de Geiner Alvarado, ¿no? Porque al parecer, con todos estos indicios, es justamente gente allegada de extrema confianza que administran los ministerios que tienen más presupuesto, ¿no? Pero esto no es novedad, Claudia, porque recordemos bien, PPK tenía a Yufra, Vizcarra tenía a Trujillo, sus amigos, sus compañeros, con los cuales han estado siempre toda la vida, su gente de extrema confianza. Y la pregunta cae por su propio peso, ¿no? ¿Por qué siempre pone a la gente de absoluta confianza de su entorno más íntimo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o el Ministerio de Vivienda? La respuesta es simple, son los ministerios que ostentan el mayor presupuesto y se puede canalizar fácilmente las licitaciones. Y cuando uno empieza a investigar, va dándose cuenta todos los delitos, todas las acciones vedadas que cometen desde estos ministerios. Entonces, con la información de la Fiscalía, donde Geiner Alvarado es parte de esta estructura, entiendo bien que el pedido de detención preliminar, evidentemente al ser ministro tiene cierta inmunidad y hasta cierto punto, por ejemplo, el Estado tiene que ponerle a los abogados, porque supuestamente sería el delito de detención. Entonces, seguro es que todos estos factores han tenido que ponderar los fiscales para tomar una decisión. Pero estamos en la cuenta regresiva, Geiner Alvarado va a terminar en la cárcel, eso que quede claro, porque hay muchas evidencias que direccionan con las resoluciones. Recordemos bien, ¿cuál es la relación con el alcalde de Anguía? La relación es que el presidente sacaba decretos supremos que facilitaban la asignación presupuestal. Yo sé que venían un paquete completo con otros proyectos. Curiosamente, el mayor beneficiado era el municipio de Anguía. ¿Y qué había detrás de ahí? Habían estas licitaciones a través de testaferros como estos hermanos Espina, que inclusive licitaban en Cajamarca y en Lima Provincias. A más de mil kilómetros tenían la oportunidad de nuevamente ganar una licitación con los mismos miembros de la comisión. ¿Qué tales casualidades de la vida? Yo creo que la fiscalía tiene el caso bien armado. Hay pruebas suficientes para los negacionistas que dicen que quieren una prueba. Querían pruebas, como diría tu columna. Querían pruebas. Ahí están las pruebas. Mira, cuando hay una investigación, y voy a ser muy objetivo, cuando investigaban a Fujimori, y sabíamos lo que hacía Montesinos, todo el mundo quería pruebas. Tuvimos un bladivideo, por supuesto, donde se entregaba dinero, pero objetivamente nunca se encontró entregando el dinero a Alberto Fujimori, como de la misma manera con Alejandro Toledo, en el caso de Coteva. Y podríamos seguir enumerando a Boyan Taumala, el propio Alan García. Todos son versiones de los operadores, porque la corrupción funciona así. Eso hay que explicar muy bien a la población. No es que el titular, o sea, el alcalde, el gobernador, en este caso el presidente, es el que trafica y negocia y recibe la plata. No. Para eso tiene operadores. Inclusive en el caso de otros gobiernos, había algunos de ellos que se inmolaban y iban a la cárcel. Porque ahí viene la parte interesante. Estos personajes que han sido tomados con detención preventiva, me refiero al alcalde, a estos hermanos. Los hermanos. Lo más probable es que se acojan a la colaboración eficaz, porque la detención preliminar es un antecedente para una posterior pedida de detención preventiva de 36 meses. Entonces, ante la presión, yo no les veo la personalidad como de sacrificarse, inmolarse e inclusive ser pasibles a apenas de 15 a 20 años de cárcel. Porque son delitos gravísimos de colusión, tráfico de influencias. De repente ha habido hasta en el tema de las coimas que han estado recibiendo, ¿no? Entonces, especulado y todo lo que representa estos delitos de corrupción. En consecuencia, objetivamente, lo más probable es que estos señores se acojan a la colaboración eficaz. Ahí vamos a ver qué van a decir Portalatino o otros congresistas que ahora defienden lo innegable, ¿no? Lo evidente que se está viéndose a nivel nacional. Lo cierto, Richard, es que hay indicios bastante claros. Uno de ellos es estas visitas de los hermanos Espino a Palacio de Gobierno. Y según la hipótesis fiscal, una de las personas que los recibía era la primera dama, la señora Lilia Paredes. Ella también podría enfrentarse a una eventual prisión preliminar, pero esto, ¿cómo podría complicar al presidente de la República? Mira, es lamentable porque, según la versión, habría que revisar bien el acta, pero el trascendido que hay en medios es que probablemente han ayudado a fugar a la hija cuñada, ¿no? A Jennifer Paredes. En el caso de que se continúe anondando las investigaciones, habría que esperar. Estamos entrando en el plano de la especulación, pero probablemente estos señores que ya están capturados por la policía y están en manos de la fiscalía se van a acoger a colaboración eficaz. Y ahí se podrá entender si la esposa del presidente, la primera dama, también está involucrada. Pero lo que sí es innegable es que los hermanos de la primera dama sí están involucrados, porque hay pruebas fehacientes como el depósito de dinero que les han hecho a estos hermanos Espino a través de sus empresas. Y así con objetividad, él y Claudia, ¿quién es su sano juicio teniendo ingresos precarios? En esta situación que estamos en un momento difícil donde el Perú, creo que la mayoría de peruanos, los que nos están viendo, estamos pasando situaciones difíciles económicamente. ¿Quién puede estar depositándole 70 mil soles? Más aún si mis trabajos, si mi generación de ingresos es como mototaxista y mis ingresos son exiguos. Voy a estar depositando plata hasta 90 mil soles. Realmente creo que ahí tenemos suficiente información con lo que van a decir los Espino y ahí podremos determinar cuál es el grado de involucramiento. Pero el hecho de haber depositado dinero con la prueba de inteligencia financiera es más que suficiente para que también involucren a los hermanos. Eso es lo lamentable y eso quisiera que se entienda a nivel nacional. Acá no hay una persecución política, acá no hay que al maestro rural, al hombre de izquierda que se les está acusando y que se le está viniendo toda la prensa, todos los poderes fácticos. Nada de esto. Acá hay cuestiones objetivas. Si están asaltando tu casa, no vas a tomarles foto, pues no te vas a quedar a aplaudir. Tienes que ser responsable de defender tu casa y esa casa se llama Perú, es nuestra patria. Quedarse callado o en silencio es hasta complicidad frente a los actos de corrupción, Claudia. Es una lástima, ¿no? La desesperanza de que el Congreso no esté a la altura de las circunstancias. Vamos a ver qué es lo que ocurre a lo largo de estos días. Tú bien lo has señalado y es aparentemente una colaboración eficaz que se cae de madura con quienes han sido detenidos. Y vamos a ver qué es lo que se revelan en las próximas horas. Richard, gracias por analizar con nosotros esta situación tan complicada tras esta diligencia. Richard Arcex, congresista, estuvo hoy con nosotros. Buenos días. Gracias.